Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan todos? ¿Escuchan? Hasta que no me escuchan, no arranco. Bien, hola Miguel Ángel. Estoy acá ordenando todo esto que tengo, de lío de cosas. Buenas noches, ¿qué tul? ¿Cómo andan? ¿Cómo los lleva el mes? ¿Cómo terminaron el mes pasado? Hoy tenemos una visita genial. Buenas noches, doctor Jesús Manuel García. Qué bueno, ahora en un ratito ya estamos con una parte que a mí me fascina, que es la combinación de lo científico con lo espiritual. ¿Por qué no con lo metafísico? El trabajar la energía, el trabajar los sentimientos, los sentidos. El por qué la química nuestra hace que hagamos tales o cuales cosas, ¿no? Hola Laura García Chavira. ¿Cómo están? No veo que todos saluden. Hay muchos conectados, pero no todos saludan. Hay que animarse. A ver a Litzel García, Duzi Civechi, Florencia Llenó. Saluden, Julieta Robledo, Luz M. Garza, de Torreón de México, Marcelo Ojeda, María Ranin y Leo, Miguel Mainar de Chile, y deben estar metiéndose más. Y acá tengo un asistente que no quiere hablar. Hola. Vení, saludá nada más. Hola. Bueno, acá les presento a los que no lo conocen, es mi hijo que es Valentino, que está en el negocio conmigo desde que tenía, ¿cuántos años valen? Tres. Vení, cercate acá, si no te escuchan. Tres. Tres tenías. ¿Y cuál era tu tarea? Contanos en el negocio Nuskin. Cercate más porque no se nos escuchan. ¿Qué hacías? ¿Encargado de qué eras vos? De los flautas. ¿Sí? ¿Qué tenías que controlar? De todos los flautas y malos boriseltos. ¿Y tenías que controlar si las cajas venían? Sí. Y si no venían las cajas, ¿qué hacíamos? Las teníamos que buscar. Bueno, Valentino tiene ocho años, o sea que hace cinco que están en el negocio Nuskin, o sea que tiene muchísima experiencia. Ayer hablábamos de la experiencia de lo que son los cierres, que yo ya tengo más de 60 cierres, ¿no? De fin de mes. Y los cierres representan un montón de temas que hacen que nosotros, como papás, a veces estemos mucho más pendientes de cosas que en el momento uno no se da cuenta, deja pasar. Yo recién, por ejemplo, estaba preparando Nuskin Channel, repasando algunas cosas que no me acordaba o tenía que decir, y estaba cenando con Valentino. Bueno, comimos milanesas, el de carne con puré, y yo de pollo con puré, o de pollo, como dirían los mexicanos. Y él me hablaba, y él me decía, papá, ¿te molesto? Le digo, no, ¿cómo me va a molestar? ¿Y cuántas veces dijimos, cállese, basta, basta? Hoy, trabajando con Homero, un amigo mío que estuvo la semana pasada en... El 11 es el número maestro. A ver, contame, veñaca. ¿Cómo es eso? El 11 es el número maestro. ¿Cuál es el número maestro? El 11. El 11. El 14 es el borracho. Bueno, eso es en la lotería. Y el 1 es el agua. El 1 es el agua, bueno. Estuvimos trabajando con numerología, y hoy, charlando con Homero, yo todas las semanas o en determinados días me junto con él, y lo que hacemos es trabajar, entender el porqué del cambio del mundo, el despertar, que muy prontamente vendremos a hacer quizás alguna actividad en conjunto. Entonces, había una historia, un cuento, en el que está la mamá con la abuela, y van de la mano, y esa mamá va por un jardín, y el nene, chiquitito, de 5 años, se agacha, corta una flor y se la da a la mamá. La sorpresa es que la mamá le pega una cachetada a ese nene de 5 años, lo reta, y le dice que las flores no se cortan. Ese nene, viendo esa situación, sin saber qué hacer, la intención más sana y más pura, que fue la de darle un regalo a su mamá, ¿en qué quedó? En una actitud desmedida, o quizás medida para la situación en la que la mamá lo estaba haciendo. Pero le pegó un cachetazo a un nene de 5 años que no entendía, que estaba haciendo algo bien, porque era regalarle una flor a su mamá, una rosa, y la mamá respondió de esa forma. Pasados los años, 7, 8 años del nene, el papá llega a la casa, era el aniversario de ellos, con un ramo de rosas. La mamá, contenta, fascinada, le da un beso, cocina la mejor comida, tienen la mejor noche en familia. ¿Qué puede pensar ese nene de la situación? Nunca nadie le volvió a explicar qué es lo que pasó ese día. Pero él entendió que el darle un arroz a la mamá mereció una cachetada. Eso puede generar en el futuro un montón de consecuencias entre ese nene y ese papá. Desde el resentimiento, el recelo, el enojo, el no entender por qué la actitud de la mamá fue esa. Cuán distinto hubiera sido explicarle que una flor en un jardín es una flor que la naturaleza nos permitió tener y que la tenemos que observar, adorar, disfrutar. Y que una flor comprada en un vivero o en una... ¿Dónde venden las flores, Valen? En un local. En las florerías. Está hecha para eso. Es cortada para eso. Independientemente de que tiene vida y todo lo que quieras, si se le hubiera explicado al nene que está bien regalar flores, quizás lo que está mal es cortar una flor de un jardín que ni siquiera es tuyo y de otra persona. ¿Vieron? ¿Cómo nosotros podemos, a través de esta experiencia, esta enseñanza, darnos cuenta de que si yo hoy, en el momento que estaba cenando, le hubiera dicho Valen, dejame escuchar lo que estoy escuchando, que me estaba escuchando a mí mismo grabado, y él me preguntaba ¿Pero papá, esto de cuándo es? ¿Por qué me decías? ¿Tenías voz más joven? No, es que pensaba que antes había más de guerra cuando era más joven. Claro, él dice que cuando yo era más joven sabía más cosas de guerra y como este Nuskin Channel tiene un ejemplo al principio de que ahora lo vamos a escuchar, ya lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a reiterar, él me hablaba y me veía concentrado y ¿cuántas veces le hubiera dicho que no? ¿Cuántas veces le digo Valen, callate, Valen, callate? ¿Cuántas veces decimos que no? ¿A cuántos chicos en la calle le decimos que no cuando te piden plata? Es decir, gracias a Dios tenemos una generación de estos pequeñitos que nos vienen a reeducar, nos vienen a enseñar qué es lo que tenemos que hacer, nos vienen a indicar cuál es el camino, son los que nos dicen ¿qué pasa cuando voy en la ruta el otro día? ¿Qué me decías de los carteles? Cuando íbamos a Mar del Suelo. ¿A qué velocidad? Que vayas, si estabas en 80, que vayas a 80 porque si no te podían hacer una multa. ¿Y yo a qué iba? A 100. ¿Y bajaba y frenaba y vos me mirabas y me fijaba el cartelito de cuánto iba? ¿Qué pasa cuando yo me paso un semáforo de otro color? Es porque estás apurado. ¿Y está bien pasarse un semáforo de otro color? No. ¿Y yo que soy daltonico? ¿Tengo permitido? Pero igual lo entendés. Sí, igual casi nunca estás primero así que entendés cuando todos se paran Hay que pararse. Cuando estés primero parás. Bueno, ¿se dan cuenta cómo la lógica viene desde otro lado? ¿Cómo yo puedo recibir una información desde otro canal y analizarla y entenderla? Yo puedo estar conectado con un montón de cosas. Yo tiro un papel en la calle y lo levantás. Lo levanto. Y si no lo levanto ¿vos cómo me mirás? ¿Qué me decís? ¿Por qué no levantás el papel? Me están educando cuando yo tendría que ser el que tengo que educar. Entonces, hoy tenemos esa posibilidad que es la de aprender que hay un montón de aspectos que tienen que ver con el liderazgo. ¿Un papá es un jefe de una familia? Contéstenme. A ver, ¿qué idea tenés? Decime. No, yo no. Bueno, pensale. que si a un papá se le olvida cómo es cómo educarse a él mismo un chico un su hijo por eso como dijo que porque Dios los trajo a este pequeñito de que un hijo lo vuelva a educar al papá y el papá después ya sabe y como lo dice lo de la ruta de la ochenta el papá ya lo sabe y el hijo ya no se lo tiene que decir. Bueno, lo aprendió lo aprendió del hijo no lo aprendió de su papá o lo aprendió de su papá y no le hizo caso. Siempre nos pasan estas cosas. El poder entender qué es lo que sucede qué es lo que está pasando te mandan saludos todos acá mirá, saludos Valentino de Jesús hola Valentino dice Miguel algunos dicen que no escuchaban es Miguel Miguel dice que no escucha porque no debe tener puesto el micrófono pero bueno Miguel está en Chile no podemos hacer mucho desde acá cualquier circunstancia en la que nosotros nos enfrentemos nos va a generar este tipo de de aprendizaje o lo aprendemos por las buenas o lo aprendemos por la fuerza y saben qué lo vamos a hacer tantas veces hasta que lo volvemos a aprender este camino en el que estamos nosotros esta decisión de hacer las cosas de determinada manera tienen que ver con el liderazgo hay que aprender a liderarse en un equipo de rugby ¿quién es el líder para vos, Valen? el capitán el capitán ¿y quién habla en la cancha? el capitán el capitán ¿bien? entonces si en un equipo de rugby reconocemos que el líder es el capitán si el capitán no taclea ¿vos te crees que el equipo ¿qué va a hacer si el capitán no taclea? se hace las cosas que le dicen o ponen a o directamente se forman solos y el medio scrum queda de que se bien en la línea o sea que si el capitán no hace las cosas que tiene que hacer el equipo se reordena y esto es básico si en un por ejemplo en un o alguien que son chiquitos todavía no entienden eso también está bien que no que no lo hagan así bueno ¿quién es tu entrenador de rugby? papá y juani y juani cuando papá no va ¿quién está? juani y si juani no va está papá nunca está solo nunca estamos solos pero si no aprendemos a liderarnos no aprendemos a llevar adelante y no aprendemos que la ausencia de alguien nos puede condenar al fracaso si yo me condicioné tóxicamente a esa persona es decir yo no puedo hacer nada si no está esa persona yo no prospero si esa persona no está cuando el capitán no está en la cancha cuando el cirujano no está en la mesa de operaciones el paciente no se va a morir va a venir otro cirujano o van a enganchar a la enfermera más especialista y van a decir bueno trata de llevarlo adelante hasta que llegue alguien en tu reemplazo este es el liderazgo los líderes comen al final la fecha es agosto del 2002 nos encontramos en afganistán volando en un valle donde dos bombarderos a 10 dos bombarderos americanos es un avión fuertemente blindado un avión que tiene armamento es lento es para vuelos de baja altura y está diseñado para proveer cobertura a las tropas en tierra en esa noche una noche nublada de mucha tormenta en el área están estos aviones circulando arriba dando vueltas esperando en caso de que alguien abajo necesita esa ayuda y arriba todo es muy lindo el cielo muy lindo la luna está brillante hay miles de estrellas en el cielo las nubes aparecen como si fuera a nevar abajo en el valle sin embargo había 22 soldados de las tropas de operaciones especiales americanas tratando de adentrarse en el país queriendo entrar y podían sentir que algo estaba mal algo en el aire sentía que estaba mal intranquilidad uno de los pilotos que estaba arriba su nombre era Johnny Bravo Johnny Bravo son los que se paran tipo soy el más macho él podía sentir la intranquilidad oyéndolos a través de la radio y decidió que volaría abajo en las nubes y echaría un vistazo de que es lo que pasaba le dice a su compañero de flanco su wingman espera acá que voy a bajar y apunta su avión hacia las nubes en picada atraviesa las nubes escucha la llamada en la radio en la que dice tropas en contacto tropas en contacto es lo que se dice cuando están bajo fuego efectivo significa que estaban en peligro así que Johnny Bravo apunta su avión atraviesa las turbulencias para tratar de bajar lo más rápido posible y cuando logra salir por debajo de esas nubes se encuentra que está a menos de 300 metros del valle está volando en un valle acantilados por ambos lados ahora esto es en el año 2002 así que imagínense que la tecnología no reinaba como ahora eran radares de seguimiento de terreno y que lo peor estaban siendo utilizados con mapas viejos rusos eso era todo lo que tenía a su alcance y la vista es lo que podía determinarlo pero en el entrenamiento había aprendido a hacer esto ni siquiera en las películas el fuego cruzado fuego viendo de todos lados apuntando exactamente su avión hacia las tropas norteamericanas así que lo que hace es elige un punto y empieza a disparar y está volando con peligro de chocar contra el acantilado por supuesto sube y baja pero él conoce su velocidad conoce su distancia del mapa y literalmente se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer y empieza a contar un mil dos mil tres mil cuatro mil ataca y vuelve a levantar vuelo un mil dos mil tres mil ataca y vuelve a levantar vuelo entonces le dicen buenos disparos buenos disparos y vuelve y regresa le indicaron qué es lo que tenía que hacer buenos disparos buenos disparos se le acababan las municiones el combustible también tenía poco pero algo tenía y le dice a su compañero necesito que me ayudes tenés que bajar su compañero no está seguro sobre las condiciones así que los dos vuelan hacia abajo juntos su compañero dispara al fuego mientras que Johnny Bravo lo que hacía era mostrarle a un metro de separación la distancia en la que tenían que volver a descender y ascender rápidamente un mil dos mil tres mil y volvían un mil dos mil tres mil y volvían esa noche 22 norteamericanos regresaron a casa con vida con cero bajas cero casualties mi pregunta es ¿de dónde viene la gente como Johnny Bravo? ¿quiénes son? ¿quién arriesgaría su propia vida por otros para que puedan sobrevivir? le pregunté esto a Johnny Bravo dice Simon Sinek le pregunté ¿por qué? ¿por qué lo harías? ¿por qué harías esto? ¿por qué arriesgarías tu vida para que otros lo...? y me dio la respuesta que cualquiera en su posición daría porque ellos lo hubiesen hecho por mí ahora pensando al respecto en el ejército le dan medallas a las personas que están más dispuestas a sacrificarse para que otros puedan ganar en los negocios le damos bonos a las personas que están dispuestas a sacrificarse por otros para que nosotros podamos ganar lo tenemos al revés miren esto es al revés yo gano un bono porque alguien se sacrifica en la guerra alguien ganó una medalla por haberse sacrificado él ahora ¿no le gustaría trabajar en su organización en la que tienen absoluta confianza y trabajar esto en particular? entender que el conocimiento absoluto de que otras personas que puedan o no conocer que trabajan en la misma organización con ustedes estarían dispuestas a sacrificarse para que ustedes pudieran sobrevivir y no estamos hablando de dar nuestras vidas pero ni siquiera nos gusta quizás dar un voto de confianza a veces en alguien y sabemos a lo que nos referimos ¿no? ¿de dónde viene la gente como Johnny Bravo? ¿de dónde salen? ¿por qué son así? es una pregunta antigua no nacen en realidad se hacen si miran al animal humano el hombre es como una máquina hay distintos sistemas dentro de nuestro cuerpo que tratan de que hagamos las cosas con el solo interés de la supervivencia del animal humano correcto que es lo que hacemos tal como un negocio en una compañía si vos querés que la gente haga algo les ofreces algún incentivo negativo o positivo para dirigir su comportamiento si querés que la gente logre una meta determinada les ofreces un bono si logran esa meta y trabajan en pro de esa meta es porque quieren el bono es un sistema simple el cuerpo humano funciona exactamente de la misma forma funciona con químicos dentro de nuestro cuerpo hay químicos que intentan que hagamos cosas que son del mejor interés para nosotros mismos si alguna vez has tenido un sentimiento de felicidad orgullo alegría amor realización todos esos sentimientos que tenemos son sentimientos producidos químicamente son producidos por cuatro químicos predominantes y los vamos a nombrar que son responsables de los sentimientos que yo voy a llamar en este momento de forma genérica felicidad ellos son la endorfina la dopamina la serotonina y la oxitocina EDSO ¿no? E-D-S-O que para esto vamos a trabajar un poco más en detalle con Jesús yo voy a solamente ser enunciativo en esto a estos dos químicos endorfinas y dopamina que los vamos a llamar químicos egoístas ¿no? son los químicos que no necesitan realmente la ayuda de nadie para estar y sobrevivir vamos a hablar un poco más de estos químicos la endorfina la endorfina fue diseñada para lograr un objetivo uno solo enmascarar el dolor físico eso es todo solo eso eso es lo que hacen si sos corredor o alguna vez has hecho un ejercicio pesado habrás escuchado la descarga de endorfinas básicamente lo que está pasando es que cuando esos corredores exigen su cuerpo al máximo y más fuerza y más fuerza le piden se sienten bien y cuando terminan de correr se sienten fantásticos y una hora más tarde al estar con dolor por el daño que le causaron esos músculos lo que sucedió esas endorfinas están diseñadas para enmascarar el dolor físico la razón por qué los cavernícolas por ejemplo hace años decidían a pesar de ser una especie limitada porque recuerden que los grandes no sé dinosaurios en esa época habría cualquier animal en el cual el hombre no era el más potente o poderoso entendamos que el Homo sapiens existe al mismo tiempo que existían otras especies de homínidos hoy estoy muy biológico sabiendo de que aún sabiendo que nosotros podemos sobrevivir esta especie es buena para sobrevivir y prosperar pero ¿qué hicieron? no importa que seamos inteligentes había algo más fuerte que nosotros y al no ser los más fuertes nosotros como animales sociales tenemos que buscar y tratar de hacer las cosas juntas para hacer las cosas juntas lo que tenemos que hacer nosotros es cuidarnos el uno al otro y tenemos que trabajar juntos para asegurar que sobrevivamos que nos vaya bien esta es la forma en la que estamos diseñados para hacer ¿bien? entonces estos químicos van a intentar que esto suceda en los tiempos de las cavernas 50.000 años atrás en la era paleolítica estos homos homus tenían que comer pero hay una cosa que para para la cual el animal humano no había sido diseñado y era la resistencia entonces podemos rastrear un animal por muchas horas y por largas distancias y si nos cansábamos seguíamos adelante pero ¿por qué? porque en cierto aspecto había algo que nos generaba que estábamos llevando la comida de regreso a la cueva y eso nos fortalecía para seguir avanzando y si nos lastimábamos o teníamos que seguíamos haciéndolo y continuábamos keep going keep moving incluso nos ofrecían nos ofrecíamos de voluntario para hacerlo y salir a hacerlo y adictos a eso adictos a la caza adictos al miedo al terror hay que pensar che fue tan divertido esto pero bueno voy a hacerlo de vuelta voy a ir a cazar de vuelta voy a hacerlo una y otra vez es un buen sistema para la supervivencia del grupo pensar y entender esto un buen sistema por cierto el motivo del cual uno se ríe es por las endorfinas se siente cómodo y se ríe en realidad uno está tan convulsionando sus órganos internos que parece que las endorfinas están enmascarando el dolor físico pero bueno uno se está riendo y generamos endorfinas que eventualmente se acaban y cuando se acaban decimos para, para, para que me duele me muero de dolor de la risa endorfinas se sienten bien dopamina la dopamina es el sentimiento cuando encontrás algo que vos buscabas por ejemplo algo que te propusiste lograr conocer el sentimiento que tiene cuando tachas algo de una lista de pendientes eso es la dopamina que te sentís bárbaro increíble cumpliste la meta y decís sí, lo hice I did eso es dopamina acabar de hacerlo el único propósito de la dopamina es asegurar que logremos ejecutar las cosas bien si yo logro entender el motivo histórico por ejemplo nunca hubiéramos comido si simplemente esperásemos que la comida aparezca no hay garantías de que encontrásemos comida pero ¿qué sucede? al ir en búsqueda de la comida cuando yo voy entendiendo en el camino que es un motivo por el cual me gusta comer saber que voy a conseguir esa comida es por ejemplo cuando obtengo esa sensación que me ayuda a seguir en carrera buscando esa comida saliste a caminar por ejemplo y ves un árbol un árbol de manzanas y te interesan las manzanas cuanto más cerca estás de las manzanas es cuanto más la dopamina está trabajando y empezamos a caminar hacia el árbol y caminamos y caminamos y cuando llegamos que se hace más grande sentimos que estamos haciendo progreso recibimos una dosis de dopamina y otra pequeña y otra pequeña hasta que llegamos agarramos la manzana y nos la comemos esto es lo que tenemos que hacer nosotros por eso nos dicen que tenemos que anotar nuestras metas piensen que nuestras metas deben ser tangibles hay una única razón biológica para esto somos animales muy orientados visualmente necesitamos ver la meta para poder enfocarnos biológicamente piensen en las carreras si vos no escribís tus metas si no podés ver tus metas es muy difícil que te motive o que te inspire para hacerlo es muy difícil que pensemos en visiones corporativas una visión corporativa debe ser algo que nosotros podamos ver por eso se llama visión podemos verla bien ser los más grandes y más respetados eso no es una visión no es nada porque más respetados por quién por tu mamá tu papá tu tío por vos mismo por los accionistas quién sabe cuál sería lo métrico lo que nos determina esa morfo no nos motiva de la misma manera que puedo decirte recibirás un bono si lográs más vas a recibir un bono si trabajás más mi pregunta es cuánto más cuánto más trabajo cuánto más actividad no funciona necesitamos la meta tangible necesitamos una meta tangible necesitamos una magnífica visión una visión magnífica que nos diga yo tengo un sueño dijo Martin Luther King un día que los niños negros y blancos caminen juntos en los parques tomados de las manos podemos imaginarnos eso podemos dirigir nuestra mirada a eso y cada vez que logremos una meta logremos una medida que nos permite que al hacer ese progreso visionamos lo que viene por delante y lo continuamos haciendo hasta que logramos algo extraordinario en nuestra vida esto tiene que ver con la dopamina por otro lado la dopamina es el sentimiento que vos tenés cuando te propones encontrar algo también cuando hablamos acerca de listas de tareas llegué a casa de un viaje hace un par de días una historia tenía un montón de tareas para hacer tenía un montón de cosas tenía que hacer una lista de cosas yo particularmente entre ellos la lavandería porque la ropa me la lavo en otro lado y cuando paso frente del lugar donde tenía que hacer las cosas me acuerdo que tenía que haber hecho eso pero cuando yo lo anoto y cumplo esa tarea llevar a la lavandería la asignatura que tuve la tacho y eso que hace eso me genera placer bueno ese placer es adictivo ¿por qué quería dopamina yo? ¿por qué querría? porque se siente bien ¿pero de dónde vino? vino de una tarea pero la dopamina viene con una advertencia una letrita chica es alta alta altamente adictiva hay otras cosas que también liberan dopamina por ejemplo el alcohol la nicotina las apuestas los celulares piensen cuando hablo de los celulares que yo estoy dentro de esos por ejemplo te despertás en la mañana y vas y tomás un trago de alcohol te despertás todas las mañanas y tomás alcohol sos alcohólico adicto al alcohol pero si lo haces con el teléfono ¿no sos un adicto al teléfono? ¿no es lo mismo? caminás por todos lados por la habitación sostienes tu teléfono caminando de un lado para el otro como un robot como un extraterrestre una cosa rara cuando vas con tu auto manejando y mandás un mensaje de texto porque no podés parar para contestar que el jueves que viene vas a salir con esa chica o el correo electrónico del banco que te está avisando que dentro de 5 meses 5 días vence la tarjeta de crédito quizás piensen en esto y se den cuenta que somos adictos podemos esperar pero no esperamos puede que seamos adictos piensenlo de este lado entonces hay generaciones de chicos hoy las generaciones sí que son multitareas ¿no? que generalmente chocan sus autos cuando están mensajeando estos chicos no son mejores en multitareas son mejores distrayéndose de hecho si miras estadísticas hay un trastorno que se llama diagnóstico de trastorno de déficit atencional e hiperactividad que es DDI ahora lo veremos más con Jesús que dice que el 66% en los últimos 10 años ha aumentado en estas generaciones ¿por qué? porque el déficit es un orden un desorden del lóbulo frontal entonces estamos diciendo que el 66% de la población tiene un problema en el lóbulo frontal y sí ¿de dónde sale todo esto? no es un diagnóstico errado es correcto uno de los síntomas de una adicción a la dopamina es la tecnología la felicidad para distraerse la inhabilidad para finalizar las cosas se distraen fácilmente nos distraemos fácilmente falta de atención eso es todo así que los diagnósticos incorrectamente no son no están dados la cualidad adictiva de la dopamina es esto podemos volvernos adictos al desempeño de nuestras compañías podemos poner una meta tras otra y tras otra y tras otra lograr objetivos calificar tener más acciones irnos de viaje tener el plan rubí tener el plan esmeralda el plan diamante lo que estamos generando es una meta tras otra y obtenemos un bono y nos dan un bono y un beneficio y eso nos estimula a seguir produciendo y no podemos evitarlo queremos más más y más y más piensen cuando ordenan un cuarto cuando les toca ordenar el cuarto y empezás por un lado por un cajón y seguís con el otro con el otro con el otro y no parás 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 y seguís y seguís y seguís y seguís no es sorpresa que los bancos destruyan la economía porque atrás de esto que está hay cosas que sabemos que son adictas a la dopamina muchas veces agotamos recursos pregúntenle a cualquier alcohólico adicto al juego adicto a las drogas pregúntenle si en sus relaciones no han perdido mucho si han desperdiciado mucho de sus recursos es una adicción la dopamina es peligrosa pero si no está balanceada va a ser peor entonces es de inmensa utilidad cuando uno está en un sistema cómodo y balanceado utilizarla pero desbalanceado es peligrosa y destructiva para esto tenemos otro otro químico que nos va a ayudar a nosotros que van a permitir que nosotros no tengamos ningún resentimiento de realización en nuestro amor y nuestra confianza que podamos darle lugar a ese balance y que estas dos últimas van a tratar de administrar estas dos de arriba hasta acá hasta acá vamos chicos les interesa les gusta yo sé que algunos esto ya lo vieron pero entender que la protección bajo lo alto lo que hablábamos con este Johnny Bravo se enmarca dentro de una cultura de sacrificio y servicio en la que la protección mutua actúa en todos los niveles las empresas son capaces de capear prácticamente cualquier dificultad mientras sus líderes ofrecen cobertura desde lo alto a las personas en tierra esto es casi metafórico pero piensan las grandes compañías en las grandes alturas donde tienen sus oficinas los empleados también son personas con tremenda responsabilidad pero ¿qué sucede? todo empleado es el hijo o la hija de alguien como un padre el líder de una compañía es responsable de esas vidas preciosas hoy quizás me tocó algo lindo que fue estar con Valentino realmente los miércoles no estoy con Valentino yo mañana se va de viaje a tus tierras Jesús se va a Playa del Carmen se va con la mamá y los abuelos y hoy estuvo conmigo y tuvo la posibilidad de ayudarme a entender muchas cosas a generar muchísimas cosas él está construyendo en Minecraft que es un jueguito ahora no pero hoy estuviste trabajando y construyendo algo y me construyó algo que me encantó y él me hizo una casa dos casas dos casas pero no es casualidad él sabe que estamos buscando una casa nueva para mudarnos y el fin de semana nos fuimos a Mar del Sur a una ciudad chiquita un pueblito miniatura casi desierto de 1800 donde veraneaban los la realeza en 1800 venía acá los grandes aristócratas venían a veranear cerca de Mar del Plata cerca de Miramar a casi 50 kilómetros y ¿qué hacíamos? ¿qué llevamos? ¿la bicicleta? ¿y qué me preguntaste vos respecto a la seguridad ahí? se había ladrones ¿y yo qué te dije? no que no había ¿y si yo qué hice? yo le transmití seguridad sobre algo pero ¿cómo sé yo que no hay ladrones? porque decía antes nadie nadie me puede garantizar que no hay ladrones para vos pensás eso bueno otra persona puede pensar que sí bien si una persona piensa positiva ¿eh? cuando yo te digo a vos Valentino sos un tonto ¿vos cómo pensás? ahí te pones mal y después a la noche lo volvés a pensar y te pones mal y te pones mal ¿pero cuál sería una respuesta de salir de ese momento de esa situación? si yo te digo tonto ¿qué harías vos? ¿vos creés que sos tonto? no o te dejo así te digo sí yo soy tonto y me sigo la corriente de que sí yo soy tonto y después como él capaz que va a pensar de que a él no le dio algo feo de que seas tonto y no te lo vas a armar después bien ¿qué pasó con el miedo por ejemplo? es una imagen el miedo es una imagen es una imagen ¿qué genera? peligro peligro miedo susto pero si yo esa imagen la saco si apago la luz ¿qué nos da? miedo miedo ¿y si prendo la luz? no entonces yo puedo prender esa luz en mi vida y sacar esa imagen de miedo cuando no te podés dormir a la noche ¿qué haces vos? ¿apar la luz? ¿qué haces? cerrar los ojos y si abrís los ojos si está la luz prendida estás tranquilo estás cuidado bueno eso es lo que pasa en la vida eso es lo que pasa en todos lados eso es lo que nos da el sol ¿no? después de una tormenta se ve el sol chicos ¿me están viendo o escuchando? contéstenme acá saludan a Valen hola Valen dice Valery Camblón contéstenme y seguimos avanzando así ya puedo puedo empezar a integrar a Jesús sobre estas dos dos químicos ¿no? que nos están faltando pero yo estoy dando seguridad quizás hoy la prueba mía de fuego es poder ver dentro de mi educación ¿cómo puedo trabajar el liderazgo del papá? es decir yo no tengo que ser un autoritario yo tengo que demostrar que puedo estar y que voy a involucrarme en las actividades de mi familia de mis hijos de mis empleados de mis distribuidores los líderes padecen un grado de estrés menor que quienes están a su cargo ¿no? dicen ¿pero qué esperamos de los líderes nosotros? ¿qué esperamos? esperamos que el líder esté en el momento en el principio se acabó lo que se daba dicen ¿no? ¿de qué hablamos? de una cultura en la cual ya las cosas no son como antes estas sustancias químicas ¿no? que trabajan sobre lo que es la alegría el orgullo la realización bien estuvimos viendo ED endorfina dopamina serotonina y oxitocina ahora en el balanceo perfecto vimos esto el propósito para enmascarar el dolor ¿de dónde viene? de la endorfina la dopamina va a dar la sensación de logro ¿bien? estamos contentos porque lo hicimos acuérdense la adicción por donde viene también y en el balance vamos a trabajar la serotonina acá es donde la gente como Johnny Bravo actúa y sale los líderes realmente cumplen su gran responsabilidad afuera en el mundo hay peligro todo el tiempo y por una variedad de razones innumerables en el tiempo de las cavernas ese peligro pudo haber sido un gran tigre dientes de sable pudo haber sido el clima pudo haber sido la carencia de recursos la noche la falta de luz pudo haber sido cosas que inconscientemente estaban tratando de matarte que querían terminar tu vida ¿y cómo sobrevivimos nosotros? trabajamos juntos nos reunimos en nuestros grupos nuestras empresas nuestras tribus y eso genera un sentimiento de seguridad dentro de donde estamos nosotros para que podamos sentirnos orgullosos y seguros cuando estamos rodeados de nuestra gente y trabajando con nuestro bienestar nos sentimos seguros nos organizamos y cooperamos para enfrentar los peligros externos no olvidemos nunca que los peligros externos son una constante en todos lados en el mundo moderno puede ser tu competencia que quiere sacarte del negocio o al menos robarte negocios pueden ser los altibajos de economía puede ser el terrorismo pueden ser factores desconocidos tratando de sacarte de donde vos estás quitarte el trabajo quitarte el sueño acabar contigo sin rencores no hard feelings pero es una constante dentro de tu organización los peligros que enfrentamos no son una constante son una variable ¿bien? piensen esto y son las decisiones de los líderes sobre cuán seguro nos hacen sentir cuando vamos a trabajar piensen lo que hablamos el otro día no sé si estaban en el entrenamiento que dimos respecto a la cantidad de cierres que yo tengo en mi haber la cantidad de cierres que puede tener Jesús también en su haber cierres fin de mes ¿bien? este es el trabajo de los líderes el trabajo del líder que no es el trabajo del jefe eso Opo lo dijo a través de una fábula en la que cuenta que había cuatro huelles que están de pie cola con cola cuando el león trata de comerse los sin importar el ángulo donde ataque se va a encontrar con los cuernos pero sin embargo debido a peleas y diferencias entre los huelles se van cada uno por separado y le dan lugar al león para que pueda atacarlos fácilmente y los mata a todos y se los come a ver cuando estamos unidos cuando juntos enfrentamos con mayor facilidad a ese enemigo es cuando nosotros dentro de nuestras empresas nuestra institución nuestro organismo sentimos que pertenecemos y el liderazgo nos permite mostrar hacia donde vamos nos vemos obligados a generar una energía extra para proteger a nuestros compañeros pero no podemos trabajar exponiendo nuestra estructura a mayores riesgos de lo que hay en el exterior esto pasa cuando se generan en una estructura problemas internos problemas internos pueden ser varios si saben los que hay ¿no? robo de un cliente robo de un distribuidor ahora si te tenés que preocupar porque alguien te robo de un distribuidor de afuera tenés que preocuparte porque tu jefe no te respalda pensar en la energía que invertís no en tu negocio no en los productos que estás tratando de desarrollar no hay cosas que tienen que estar armadas para tener tranquilidad hay situaciones que te tienen que preparar a vos para poder tener y mantener tu sensación de seguridad entonces esto es destructivo por ello es que el reconocimiento en este caso del líder es determinar por ejemplo quién va a ingresar o no a ese círculo de confianza este es el porqué es trabajar las creencias es a quién les permitimos entrar la segunda cosa es tratar de decidir qué grande cuán grande es el círculo de seguridad de confianza que tengo yo para poder meter a la gente que trabaja conmigo y ese es el círculo interno entonces dejamos a otros que se desarreglen por su cuenta y solamente trabajamos con la elite del círculo interno o lo que tratamos de hacer es agrandar los bordes agrandar la estructura para poder llegar a ese que está por debajo entonces intentamos que por más junior que alguien se sienta si pertenece a ese círculo interno y siente la tranquilidad y la seguridad es lo que el líder está queriendo hacer y para ello utiliza estos dos químicos la serotonina es el responsable del sentimiento también del orgullo dijimos y el estatus es por eso que el reconocimiento público es muy importante el ejecutivo que viaja el team elite el rubí somos animales sociales todos queremos el Oscar todos queremos premiación pública por eso la ceremonia es de graduación la toga por eso alguien cuando se gradúa en la universidad ¿qué tiene que hacer? necesita pagar la factura necesita pagar requerimientos mínimos los créditos para poder recibirse bueno, es una fórmula si vos lo haces terminaste te dicen felicidades te dan el título y eso es parte de lo que va a trabajar nuestra serotonina te graduaste con honores ¿bien? ¿qué lograste hacer? bien ¿llegaste a este punto? bien tenés tu gran ceremonia te recibiste reconocen el logro y en la audiencia va a estar nuestra familia amigos maestros todos aquellos que en nuestra tribu original nos cuidaron las espaldas mientras nosotros casábamos y ese día llega te subís al escenario tomás el diploma lo levantaste sentís genial es como que sentís que todo tu pecho se infla y ¿qué pasa? también sube tu confianza y acá es donde es parte este trabajo de la serotonina el momento exacto en el que tomaste tu diploma con la mano lo levantaste y sentís todo eso que recorre tu cuerpo y sos capaz de darle un discurso hasta el mejor orador y toda tu gente tuvo esa oleada de serotonina porque se levantó y quieren hacer exactamente esto tratar de reforzar esa relación lo que hice yo recién con Valentino reforzar la relación padre-hijo jefe y empleado entrenador y jugador lo que dijo Valentino con el capitán y el equipo de rugby entre la persona que cuide y la persona agradecida por el apoyo que está recibiendo piensen que estos discursos que nosotros damos cuando el premio lo recibe a alguien ¿qué dicen? no podría haberlo hecho sin Valentino que me bancó toda la vida sin mi mujer que me acompañó agradecemos a la persona porque no lo habíamos logrado sin ellos decimos que no podríamos haberlo logrado sin ellos nos miran y nos dicen estoy orgulloso de vos estoy orgulloso de lo que hiciste nosotros trabajamos para sentirnos orgullosos los grandes equipos no quieren ganar un trofeo los grandes equipos quieren ganarlo para su entrenador quieren que el entrenador se sienta orgulloso los nenes Valentino mira un partido anota un try y lo anota para mí me dice papá viste el try y te lo dedico queremos que nuestros padres se sientan orgullosos bueno la serotonina está ahí nos levanta el estatus nos levanta la confianza nosotros apoyamos a alguien para que pueda lograr lo mismo esto es lo que la serotonina está haciendo lograr desesperadamente ir por ese objetivo el problema es que vivimos en la sociedad materialista ¿bien? y muy frecuentemente jugamos en nuestro estatus de relación lo jugamos cuánto ganás cuánto tenés te ponen los mejores anteojos anteojos Prada Gucci o lo que sea para salir a la calle es como si estuvieras uniformado de éxito bueno esto no sirve adentro no sirve ¿por qué? porque no pueden verlo entonces ¿qué hacemos? lo mostramos necesitamos mostrar eso cuán equivocados estamos ¿no? ponerte zapatos Gucci para salir a caminar y que vean un logo chiquitito casi indetectable pero eso te levanta estás demostrando un alto estatus te sentís genial sentís que las cosas están reforzadas ¿por qué? ¿por esto? bueno engañaste el sistema lo que estás diciéndole a tú a tu organismo es que acumular más 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 y más bienes materiales nunca va a trabajar de la forma en la que nosotros realmente queremos hacerlo o sea que no vamos en esa dirección ahora entender cómo sucede esto entender de la misma manera que nos vamos a encontrar con otra sustancia que a mí me gustaría ya gran verdad el líder no debe mandar debe hacer para que lo vean que lo vean y lo podamos seguir bien Miguel Ángel ¿puedo repetir las sustancias químicas del liderazgo? Jesús me dice si puedo repetir las sustancias químicas del liderazgo ahí lo vemos Jesús juntitos yo voy a bueno a presentarlo a Jesús hay muchos Jesús acá porque se deben haber conectado con el mismo link yo no sé cuál de los dos es Jesús a ver porque hay muchos yo voy a desmutear al primero que entiendo unmute Jesús este sos vos si sos vos te desmuteás y ya y ya hablamos y te presento el doctor Jesús Manuel García López es un médico gastroenterólogo mexicano o sea nació en los Estados Unidos de México es gastroenterólogo entre otras especialidades es endoscopista yo he padecido no lo de él pero sí lo de muchos endoscopistas durante mucho tiempo hasta que tuve una cirugía que casualmente quien me aconsejó y que me dio los mejores tips para poder afrontar esto en su momento fue Jesús él es un ser extraordinario está casado con otra ser extraordinaria una médica también mexicana que si la escuchan en algún webinar van a entender cómo cómo él eligió cómo se eligieron saber que son una familia sumamente unida lo ves en lo que hacen donde están pero bueno voy a dejar que Jesús hable por él y si ya está desmuteado vamos a empezar a trabajar esta última este último químico y Jesús bueno me dará una mano también en todo lo que él sabe que que es fundado y con títulos académicos Jesús estás ahí hola Jesús hola Jesús me parece que desmoteó a otro Jesús vamos a mostrar a otro Jesús a ver Jesús estás ahí parece que estoy rezando Jesús estás ahí y el último Jesús voy a desmutear hola Jesús estás ahí ahora sí aquí estoy el último Jesús bueno vamos a mostrar a los otros Jesús estoy hablando con Jesús amén amén gloria a Dios y volví a hacer una macana lo volví a desmutear ahí estamos no Jesús ahora sí ya estamos de nuevo con el audio bueno ahí estamos cómo anda Jesús muy bien Diego pues encantado de de escucharte como siempre tus tus pláticas siempre son magistrales y has podido hablarnos de todo lo que son los efectos en las emociones y en nuestra en nuestro comportamiento en nuestras conductas de estas sustancias que tú ya bien mencionaste que son conocidas como las hormonas de la felicidad las endorfinas la dopamina la serotonina y la oxitocina realmente creo que poco podría agregar a esta charla tan magistral como te digo que nos has que nos has compartido voy a compartir la pantalla si me permites si ahí nos quedó pendiente Jesús que también tenés para para desplayarlo si podés vos si no me decís y te pongo como presentador nos quedó pendiente la última que es la oxitocina así que todo tuyo y cualquier cosa me decís yo estoy acá al lado saludalo mirá él es que saludó Jesús Valen que te saludo hola hola vale qué gusto saludarte hijo che Jesús decimos para para todos si te acordás cuál cuál era la la palabra de Valentino hace como tres o cuatro años te acordás pues lo recuerdo la parte ¿te acordás esa? lo recuerdo con su gorrito con su que pide de marinero de capitán no de marinero de capitán preparando ayudándote a abrir las cajas y ¿eh? no nomás esa la la particulación lógica te acordás cuando salió con esa palabra sí exactamente sí 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 no es un un niño encantador que que cada vez este voy disfrutando ver cómo va creciendo y cómo sigue apoyándote también en el negocio entonces me da mucho gusto que me estés escuchando Valentino, y me da mucho más gusto que vas a venir a nuestro país a pasar unas vacaciones con tu mami a las playas de Quintana Roo de Playa del Carmen, que son muy 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 bonitas, no sé si ya has venido acá a esta región de México Estuvo, estuvimos en Cozumel, con el Caribe, con el crucero de Nuskin, si conoces si conoces No estuvimos en... Ah, ok, perfecto si es, entonces ya conoce algo también de... Sí, sí, algo conoce Las zonas arqueológicas son muy bonitas. Sí, esperemos que les gusten, que vayan a ver las ruinas, mayas Bueno, Jesús todo tuyo no te robo más tiempo, gracias por estar y bueno charlamos al final Claro que sí, Diego, pues mira comentarles un poquito de qué son pues estas estas sustancias que nos habló Diego estas hormonas y que en realidad pues son neurotransmisores es decir, son moléculas son sustancias que producen las neuronas y a través de estas sustancias es como se comunican las neuronas y pueden actuar y modificar en nuestro comportamiento todas estas hormonas que ya mencionó Diego pues se encuentran principalmente en nuestro sistema nervioso central le llamamos sistema nervioso central precisamente a lo que se encuentra en el centro de nuestro cuerpo es decir, el cerebro que está en el eje vertical el cerebro y la médula espinal entonces todas estas sustancias que nos habló Diego se producen en el hipotálamo en la hipófisis tienen acciones sobre una parte del sistema nervioso que se llama sistema límbico que es precisamente también el que actúa con las emociones entonces estos neurotransmisores como ven aquí son los que se encargan de regular el estado de ánimo y Diego nos platicaba aquí cómo podemos estar en estos estados de ánimo cuando somos estimulados al alcanzar una meta cuando somos estimulados por un premio cuando somos estimulados con una relación afectiva con un abrazo como lo es en la última hormona que estaba por hablar Diego que es la oxitocina y lo que se ha visto pues es que todas estas hormonas intervienen mucho con los aspectos conductuales de los seres humanos y que cuando tenemos alguna disminución de estas hormonas pues podemos estar en algún estado depresivo como pueden ver aquí son mensajeros químicos les hablaba que son moléculas y que es por el medio del cual se comunican las neuronas entre sí cuando estos neurotransmisores se encuentran en balance pues son capaces pues de generar una salud óptima estimular o inhibir estados emocionales ya mencionaba Diego la respuesta al dolor en relación al efecto de las endorfinas lo que es el ciclo de sueño y vigilia cuando estamos despiertos cuando estamos dormidos en relación al aumento o disminución de alguna de estas sustancias ya Diego nos comentó que las endorfinas esta molécula es nuestra droga propia de nuestro organismo es decir es algo muy parecido a la morfina la morfina pues en las en las culturas asiáticas pues también lo usaban para relajarse ¿verdad? y esto en los aspectos médicos nosotros utilizamos morfinas por sus potentes efectos analgésicos es decir contra el dolor de tal manera que cuando tenemos pacientes con dolores muy 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 intensos como pudieran ser algunos producidos por el cáncer pues llegamos a usar estos analgésicos opioides que se llaman que son derivados de la morfina obviamente el inconveniente es que generan adicción pero nosotros tenemos nuestra propia morfina natural que produce nuestro cerebro y que se libera también para reducirnos el dolor y el estrés pero que también nos dotan como ven ustedes aquí de felicidad y de relajamiento aquí pueden ver pues que se liberan en respuesta al dolor al estrés y que ayudan a aliviar la ansiedad y la depresión cuando esto aumenta mucho estamos eufóricos como si estuviéramos pues administrando una droga exógena esto es una droga de tipo endógeno y que tiene su efecto analgésico como ya les comenté algo importante es que lo liberamos con el ejercicio regular es decir si nosotros queremos estimular a esta formación de esta hormona de la felicidad el hecho que estemos con una actitud positiva que nos ríamos que seamos capaces de reírnos incluso de nosotros mismos todo esto nos genera esta liberación de endorfinas ok fíjense aquí no puedo dejar de hablar de estos aspectos y relacionarlos con Nuskin aquí pueden ver como la utilización de aromaterapia como pudiera ser con los aceites esenciales que tenemos específicamente el olor a la vainilla a la lavanda se ha relacionado en que nos aumentan la producción de estas endorfinas de tal manera que el que estemos en un ambiente con estas aromas pues va a ser que estemos contentos relajados felices por la generación de estas endorfinas y aquí pueden ver a Diego que es un excelente deportista y que precisamente cuando se está en estos deportes como el surf ¿sí? o como el rugby como ven aquí aquí pueden ver está con con Valentino que veíamos su voz hace un momento aquí pueden ver al joven Valentino entonces el hecho de estar practicando un deporte de manera regular pues esto es una estimulación para que estemos produciendo nuestra propia droga interna que nos mantiene felices como son las las endorfinas nos habló Diego también de la dopamina y nos hablaba que esto se genera también cuando nos imponemos metas y que las vamos alcanzando ¿sí? y de ahí que también otra vez haciendo la comparación con el negocio pues no se trata de entrar ser distribuidor y convertirme en ejecutivo al día siguiente eso no va a suceder porque tenemos que ir alcanzando metas que sean alcanzables que sean tangibles ya nos lo mencionó Diego y que esto nos va estimulando la liberación de esta dopamina pero que además nos va haciendo adictivos a lograr una meta e ir por otra e ir por otra y al alcanzarlo nos va desencadenando estas sensaciones como vemos aquí de euforia de felicidad y de una alta autoestima creo pues un terreno favorable a la búsqueda del placer de las emociones así como el estado de alerta potencia también el deseo sexual y aumenta la capacidad cogniziva al contrario cuando esto está bajo puede aparecer desmotivación e incluso depresión o estrés como ven aquí entonces la opamina ya nos lo mencionó Diego nos motiva a dirigirnos hacia nuestros objetivos deseos y necesidades y nos otorga una sensación placentera sobre todo cuando alcanzamos estas metas de tal manera que por eso es importante el ponernos metas fraccionadas metas a corto mediano plazo para que la veamos alcanzando por el contrario de la serotonina que también nos mencionó Diego y que era la hormona del liderazgo veíamos en sus láminas esta sustancia nos mencionan aquí que nos da la sensación general de bienestar que elimina la ansiedad la depresión y la angustia por lo tanto ustedes entenderán que las personas que están bajas en esta neurohormona en esta serotonina son personas que van a atender a todo lo contrario es decir a ser deprimidas a estar con ansiedad y con angustia por eso es que incluso los medicamentos que se llegan a utilizar en psiquiatría como antidepresivos son medicamentos que nos aumentan las cantidades y las concentraciones de esta hormona que es la la serotonina y la serotonina el nombre que tiene esta molécula en realidad es 5-hidroxitriptamina y se llama así 5-hidroxitriptamina porque para que se pueda producir esta hormona se necesita de este aminoácido que es el triptofano que es un aminoácido esencial los aminoácidos son las moléculas mediante las cuales se forman las proteínas y está dentro de los aminoácidos esenciales es decir que tenemos no los produce nuestro organismo y que tenemos que adquirirlos de nuestra alimentación entonces como les mencioné el tener concentraciones altas de triptofano por eso es que nos estimula a a conducirnos y a a desarrollar estas habilidades de liderazgo ya que es en contra de la depresión entonces son antidepresivos naturales es necesario el triptofano para que se produzca la serotonina pero también para que se produzca la melatonina y esta sustancia esta melatonina es la que se encarga de que nosotros durmamos de ahí pues entenderán que una persona que está baja con esta neurohormona pues va a padecer de insomnio no va a poder dormir ¿verdad? porque le hace falta esta molécula que otra cosa es importante también para que se forme la serotonina y que se pueda utilizar el triptofano es muy importante que tengamos también ácidos omega 3 y que tengamos magnesio y zinc para que se pueda producir y otra vez volviendo a lo que tenemos en nuestra compañía nosotros tenemos suplementos muy importantes que ya en otra ocasión que Diego me hizo favor de invitarme a hablar del IPAC hablamos de las bondades que tiene este suplemento en cuanto a sus concentraciones de magnesio y de zinc y que por lo tanto nos ayuda a prevenir la depresión porque estos elementos son muy útiles para que se pueda producir la serotonina el omega 3 que tenemos pues también es muy importante ¿en dónde vamos a encontrar triptofano? ¿en qué alimentos? en el pavo en el pollo en la leche en el queso en el pescado en los huevos en el tofu en la soya en las semillas de ajonjolí y de calabaza en las nueces en los cacahuates en frutas como los plátanos y en vegetales y verduras ¿no? entonces otra vez si analizamos otra vez esto pues si nosotros lleváramos una alimentación adecuada suficiente en calidad y cantidad tendríamos los elementos para que nuestro organismo estuviera formando cantidades óptimas de este neurotransmisor lo hemos comentado en otros webinarios que desafortunadamente a nivel mundial la calidad de los alimentos que consumimos pues no es la mejor de ahí que el poder tener suplementos que nos aporten micronutrientes que nos sean útiles para desarrollar esta hormona de la felicidad también como la serotonina pues es muy muy adecuado y la oxitocina que es la última hormona que nos hablaba Diego esta es una hormona que la produce tanto el hombre como la mujer se produce a nivel de la de la hipófisis a nivel de la mujer cuando está en el trabajo de parto es esta hormona la que se encarga de que ese útero se contraiga y se detenga la hemorragia pero también esta hormona en los varones que nosotros no nos embarazamos también tiene un efecto muy importante en todo lo que es las conductas de de relación sexual es decir es la hormona del amor es la hormona del apapacho es decir es la hormona del cariño cuando nosotros estamos con nuestra pareja y estamos teniendo relaciones íntimas amorosas con ella esta hormona es la que se está produciendo la que se está liberando y la que nos está proporcionando todas estas sensaciones placenteras que percibimos cuando estamos en una relación sexual por otro lado también aquí pueden ver es una hormona pues que crea intimidad confianza se produce tanto en hombres como en mujeres se libera durante el orgasmo durante el parto y durante la lactancia y aquí hay un doctor el doctor Paul Sack que nos dice que esta hormona también se libera y se estimula mucho cuando nos damos un abrazo no nada más un apretón de manos muy afectuoso sino también cuando nos damos un abrazo de oso que decimos luego acá en México un abrazo con mucho apapacho también esta hormona se libera y nos produce una sensación muy agradable y placentera de ahí que de la misma manera que se recomienda el que consumamos ocho vasos de agua al día este autor nos dice que sería recomendable que nos diéramos ocho abrazos diarios para estimular la liberación de esta neurohormona también y pues bueno Diego creo que con esto completaría lo que tú nos has hablado no sé si si hay alguna pregunta vamos a genial Jesús no para de sorprenderme vos encima me das la alegría de de poder compartir de la misma forma esa sorpresa de que esté el enano acá o sos un genio e hiciste todo en dos segundos y subiste las fotos o nada hay una conexión tan linda que permite que Valentino haya estado hoy acá y bueno que haya podido ver también trabajando con el papá que hacía mucho que no me veía porque te diría ya hace tres años que no me ve haciendo Nuskin Channel porque bueno desde que vivimos en casas separadas no por propia voluntad sino por situaciones desde el destino no comparto este día en particular con él y hoy bueno me tocó esto tocó que él me ayudó y vos tuviste la deferencia de nada de ponernos ahí en tu presentación muchísimas gracias ¿estando Jesús o se fue? aquí estoy si hubiera alguna pregunta Diego que pudiera ah bueno ¿escuchaste lo que te decía recién o no? sí, sí, sí muchas gracias Diego por supuesto también disfruto mucho es un honor quiero que quiero que la dopamina empiece a generar se está yendo un poco la voz tuya Jesús bueno cuéntenme chicos si quieren hacer alguna pregunta al doctor gracias doctores dice Jurgita Robledo excelente presentación muy bien pero gracias doctor no gracias doctores bueno también yo podría ser un doctor un doctor un doctor chapatín soy para ustedes ¿no? ¿qué productos de PharmaNex ayudan para la producción de estas sustancias químicas? Jesús no sé si me escuchaste sí bueno hablábamos del IPAC el IPAC contiene micronutrientes que nos ayudan en la producción de estas neurohormonas entonces sí es un producto que yo les recomendaría ampliamente y que además lo tienen en Argentina el IPAC el omega 3 siempre es muy útil porque estas grasas benéficas son necesarias para que las células desarrollen sus membranas así que las neuronas tengan sus membranas celulares de manera adecuada algo que es muy importante también para el funcionamiento cerebral es todas las vitaminas del complejo B y el IPAC pues tiene las cantidades necesarias de tiamina de ácido fólico de hidróxico o alamina para mantener un buen funcionamiento de nuestras neuronas de tal manera que el IPAC el omega y en relación a lo que hablamos de otro tipo de nutrientes aunque es un producto que no lo tenemos ni en México ni en Argentina pero el TR90 es un sistema de reeducación alimenticia yo le llamaría así en donde las dietas sugeridas en el en el programa pues son dietas que incluyen estos alimentos que les platicaba frutos secos vegetales proteínas que son importantes para una buena salud ¿no? entonces también el el TR90 sería muy conveniente y no se diga el yud ¿verdad? no sé si hubiera alguna otra pregunta ¿no? si hubiera alguna otra pregunta Diego ¿no? no escucho si alguien tiene otra pregunta Jesús ahí está si si hubiera alguna otra pregunta Diego si había otra pregunta y yo la estaba haciendo pero estaba mutilado yo estábamos callados todos dice dice perdón Julieta Robledo la combinación de youth con life pack si es recomendable si me da mucho gusto saludar a Julieta Robledo es una compañera enfermera y que está también haciendo Nuskin acá en México me da mucho gusto saludar a Julieta y comentarles que life pack y youth no no se contraponen sino por el contrario son productos complementarios que se pueden utilizar de manera sinérgica bien acá que dice ya escribí pregunta pero no veo nada solo escucho ahora van a ver algo terminemos muchísimas gracias a ti Diego amo tus presentaciones y mi reconocimiento para Chuy grande el doctor Chuy yo les dije como hay que llamarlo él no quiere que lo llamemos Jesús hay que llamarlo Chuy es como es una versión yo les dije otra vez es como una versión de Patch Adams pero mexicano es y es más hay hay unas fotos tuyas al mejor estilo sí 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 gracias doctor podrían enviar la presentación a Gabriel García si eso te conectás después con nosotros no la estoy pudiendo subir a YouTube hasta dentro de un tiempo porque por un tema de derechos de autor y música que subía me han retado así que ha quedado ahí pero te la podemos montar eh Viaje en Córdoba eh ya escribí todo sí bien 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 padezco Parkinson que es recomendable para mi caso hice acá un creo que debe ser un distribuidor o un cliente tuyo Jesús porque viene de México sí bueno eh el Parkinson y hablando ahorita de los neurotransmisores lo que se ha visto es que estas personas tienen una disminución en la producción de dopamina y esto nos afecta en la realización de de movimientos musculares finos eh no sé todos recordamos al Papa Juan Pablo II que tenía esta afección y como era pues muy dificultoso su caminar de hecho por eso se cayó y se fracturó la cadera sus facciones eh también muy muy características entonces aquí lo que está sucediendo realmente en el Parkinson es es una carencia o una disminución de la de la dopamina normalmente los fármacos que utilizamos médicamente pues tienden a aumentar esto en el sentido de los suplementos eh y esto hay que ser muy muy tácitos en esto los suplementos no son hechos propiamente para tratar padecimientos o enfermedades entonces no hay algo específicamente de de Nuskin o de PharmaNex que sea para tratar o curar el Parkinson lo que se ha visto en algunos estudios es que el el manejo de estos pacientes con CoQ10 si ha visto que se mejora eh eh la función motora de acuerdo sin embargo son concentraciones de CoQ10 que son muy por arriba de por ejemplo lo que podemos tomar con el suplemento que tenemos como CoQ10 ¿no? Bien genial y está bueno esto porque también tengo amigos que tienen papás con Parkinson y bueno es lindo poder saber que de alguna manera una enfermedad que es tan triste en algún aspecto nada eh quizás con el paso de y la evolución de de la tecnología podamos encontrar algo que que sirva específicamente ¿no? yo creo que que bueno hay tantas cosas que sin darnos cuenta vamos trabajando y van resolviéndose que quizás quien te dice ¿no? que la compañía en algún momento pueda sacar algo que trabaje hay muchos hay muchos yo no sé si ha habido casos Jesús eh de de resultados no buscados ¿no? respecto a a a lo que son estas enfermedades que afectan los neurotransmisores eh porque por ejemplo eh si hemos tenido buenos muy buenos resultados no sé si de acá es donde viene este problema ¿no? pero en ACB hemos tenido buenos casos de 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 mejoría a partir del consumo de youth ¿el ACB tiene que ver con los neurotransmisores o no? o apunto a otro lado eh si me pudieras este decir que es esto del ACB no lo no lo ubico Diego el accidente cardiovascular cerebro cerebro vascular perdón ah ok ya ok 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 si 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 eh lo que es la enfermedad vascular cerebral perfecto si bueno eh estos accidentes vasculares cerebrales pues hay hay de dos tipos o que se tapen las arterias y lo que nos ocasionaría un infarto cerebral entonces obviamente el infarto cerebral eh se ocasiona por lo mismo que sucede un infarto cardíaco es decir las arterias que nutren el corazón se tapan con el colesterol se forman placas que así como una cañería se va ensolvando y se va disminuyendo su calibre llega el momento en que no le llega la cantidad adecuada de sangre y ese tejido se muere lo que es un infarto sea en el corazón o sea en el cerebro entonces eh si estamos hablando de de un de una arteria que ya está estrecha por las placas de de ateromas obviamente que eso ya difícil va difícilmente habrá algo que vaya a hacer que ese cambio anatómico sea reversible aquí más que nada eh y el fundamento pues de los suplementos que es más preventivo es el el estar tomando por ejemplo el IPAC y el omega 3 que este nos van a a favorecer que tengamos un colesterol bueno más yor que el colesterol malo de tal manera que sea menor la predisposición a que se formen estas placas de ateroma y que nos taponen los vasos sanguíneos pues eso sería lo mejor ya una vez que el daño anatómico ahí está está ocasionado pues la utilidad es poca realmente eso en relación a cuando es un problema cerebral por por falta de circulación por un infarto la otra situación es los accidentes vasculares cerebrales por una embolia en donde se forma un coágulo en la sangre y esta viaja a través de la circulación y llega y tapa el vaso sanguíneo pues ahí de igual manera ahí se va se va como se llama a a tapar ese riego sanguíneo y es como se sucede el infarto ahora los nutrientes que se están aportando con el yud como con como con este el ipac que finalmente son micronutrientes muy útiles para el funcionamiento celular y neuronal pues ahí estaríamos aportando algo en la mejora celular pero este ya esta situación de haber logrado un cambio o una mejoría en una persona pues habría que evaluar cada caso en particular pues para ver qué es lo que pudo haber logrado de mejoría porque a veces nos metemos en terrenos difíciles nosotros acá en México tuvimos una situación desagradable con alguna persona verdad que precisamente recomendaba el yud para un tratamiento de una persona con con un ebc o con un abc como decían en donde no hubo ninguna mejoría y la persona pues era un abogado y estaba muy molesta y estaba queriendo demandar a la persona y a la compañía entonces la compañía siempre es muy correcta en el sentido de la información que nos dan en las fichas técnicas y en las fichas técnicas nos dicen ok son cosas que nos van a mejorar al funcionamiento a los mecanismos de defensa en diferentes sistemas como puede ser el cerebral pero nunca tácitamente nos dicen van a curar una embolia cerebral o un infarto cerebral entonces siempre pues finalmente hay que ser cautos en este sentido y analizar cada testimonio de una manera individual bueno genial genial muchísimas gracias Jesús acá Valery pregunta por el dius la trombofilia ¿tiene algún 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 nutriente los antioxidantes que trabajamos con estas dos líneas que pudiesen trabajar sobre esto creo que viene sobre un tema de coagulación o algo de la sangre tiene que ver la trombofilia o no ¿cómo es? sí 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 así es mira a veces hay problemas que son problemas de deficiencias de algunas proteínas de la sangre y que predisponen a que haya más tendencia a formar coágulos normalmente debe haber un equilibrio entre lo que sería la anticoagulación natural y la trombosis entonces a veces de una manera ya que es un defecto inherente del metabolismo falta una sustancia una proteína que hace que la sangre se coagule ¿no? entonces aquí la situación es que los tratamientos médicos que damos como anticoagulantes en este tipo de personas para que no se formen los coágulos cuando nosotros utilizamos suplementos y sobre todo suplementos que contienen vitamina K pueden bloquear el efecto del anticoagulante que estamos dando pudiera ser contraproducente que una persona que está tomando anticoagulantes tomara suplementos porque podría quitarse el efecto del medicamento favorecer la aparición de coágulos de trombos y tener problemas de una trombosis cerebral ¿verdad? o de una trombosis a nivel cardíaco entonces por eso también y volviendo a las recomendaciones de de las fichas técnicas de los productos siempre nos dicen que una persona que tenga algún padecimiento debe de consultar con su médico si puede o no utilizar o consumir los suplementos entonces siempre el paciente que está anticoagulado sea por esta situación inherente del metabolismo que falte alguna proteína y se formen coágulos o personas que están anticoagulados de manera preventiva porque tienen arrimas cardíacas porque tienen una válvula metálica porque tienen alguna prótesis en fin entonces estos pacientes que están anticoagulados si nosotros les recomendamos por ejemplo los suplementos como puede ser el IPAC el YUD pudiera ser contraproducente sobre todo para distribuidores que no son médicos de tal manera que el mejor consejo para curarnos en salud es que la persona que tenga un padecimiento antes de que tome el suplemento sobre todo si está tomando anticoagulantes lo consulte con su médico para ver si los suplementos que tienen no van a interferir en pro o en contra del anticoagulante o que aumenten su efecto o que lo disminuyan siendo cualquiera de estas dos cosas malas bien muchas gracias Valeria que es la chica amiga mía en particular una mamá de dos hijos la realidad que sí que esta no se llama la enfermedad padecimiento como sea también le ha generado la pérdida de un embarazo casi en la última etapa o sea que son esas cosas fuertes y tristes pero ella comenta que desde que está tomando use se siente re bien parecemos una publicidad ¿no? sí dejó de tomar el anticoagulante ella tiene déficit de proteína C y sin embargo se siente excelente y te agradece la información que le diste exactamente por otro lado tenemos sí exactamente tengo no no perdón seguí vos porque hay un delay sí te comentaba que tengo también una amiga en España distribuidora de Nuskin que tiene este mismo problema de deficiencia de esta proteína ¿verdad? en donde sí tiene que cuidarse mucho de hecho nosotros como médicos el paciente que está anticoagulado hay muchos medicamentos que usamos comúnmente antibióticos para algún proceso infeccioso y que puede tener problema con la anticoagulación si es un problema muy serio este tipo de padecimiento de la sangre ¿verdad? y mi recomendación como médico sería realmente que no suspendiera el tratamiento anticoagulante porque ese prácticamente es un tratamiento que debe ser de por vida y sobre todo cambiarlo por un suplemento ¿no? porque el suplemento definitivamente no va a tener ningún efecto que está teniendo no sé por ejemplo con la senocumarina que pueda estar tomando y aquí la recomendación otra vez y que lo hace la misma compañía la misma compañía nos dice no demos estos medicamentos digo no demos estos suplementos como medicamentos porque no lo son entonces están hechos principalmente para personas saludables sanas que quieren fortalecer esta salud con estos hábitos de suplementación pero la persona que tenga un padecimiento en particular quien debería de dar realmente el visto bueno de si puede o no tomarlo es el médico especialista que le esté tratando y en el caso del yud si les recuerdo que tiene que tiene vitamina K y que la vitamina K quita pues el efecto anticoagulante entonces mi recomendación sería que lo comentara o con su cardiólogo o con su hematólogo o con su angiólogo con la persona que le esté dando el anticoagulante porque el yud en particular si les puedo decir que tiene vitamina K y que por lo tanto no debería consumirse junto con anticoagulantes muchísimas gracias Julieta Robledo nos pregunta para el Alzheimer ¿qué podría recomendar en qué dosis y por cuánto tiempo? sí pues volvemos otra vez a a lo mismo ¿no? realmente nosotros no podemos dar tratamientos con los productos del PharmaNex para enfermedades en particular sobre todo como el Alzheimer ¿no? obviamente lo que estamos aportando con los suplementos son micronutrientes que van a ayudar a la salud celular de la persona pero definitivamente no podemos decir va a tomar esto y va a mejorar para el Alzheimer miren les voy a poner un ejemplo muy concreto hemos tenido nosotros personas con problema de vitíligo el problema de vitíligo es un problema que realmente no tiene una terapéutica ni dermatológica que sea adecuada y estas personas con vitíligo han probado mil y un productos y mil y un posibilidades entonces en alguna ocasión hemos tenido personas con este problema de la piel y que nos dice a ver si usted me garantiza que con lo que usted me va a recomendar de Nuskin o de PharmaNex se me va a quitar el vitíligo yo me uno con ustedes y aquí nosotros siempre hemos sido muy honestos en este sentido no podemos engañar a las personas ni decirle algo que no es tenemos que conducirnos siempre con los principios de OTG que son principios de ética de honradez de tal manera que le hemos dicho no no hay nada para eso y para nuestra mejor sorpresa la persona lo que ha dicho sabe que yo me uno con ustedes por su honestidad porque me están hablando con la verdad porque no me está diciendo algo con la finalidad de que yo les compre un producto entonces creo que siempre como todo en la vida de la manera que nos conduzcamos pues de una manera íntegra ética honesta vamos a tener mejores resultados y vamos a traer a nuestras organizaciones esas personas buenas que queremos que compartan nuestros principios universales ¿no? entonces si en el caso de la pregunta de Julieta para una persona con Alzheimer definitivamente yo no le podría decir que tomando el IPAC o tomando el YUD o tomando el Omega 3 este va a tener una mejoría en ese padecimiento que es una enfermedad crónico-degenerativa y que este si en la actualidad no tenemos una explicación y un tratamiento efectivo médicamente obviamente con suplementos pues tampoco sería lo correcto lo indicado se los podemos recomendar desde el punto de vista de que es algo saludable en lo general ¿no? Muchas gracias y vamos con la última me preguntan acá hay dos más si el YUD puede regenerar tejidos de una fístula de intestino lo dice Miguel Ángel Córdoba de Argentina No Sí no una fístula de intestino no sé obviamente para dar un tratamiento adecuado un tratamiento correcto pues lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico correcto ¿de acuerdo? algo que a mí me ha gustado mucho de la compañía y vaya yo soy médico yo tengo la responsabilidad de establecer diagnósticos correctos y de dar tratamientos correctos y si no lo hago así y tengo algún problema me pueden demandar y me pueden meter a la cárcel entonces aquí la gran ventaja y la gran bondad de los suplementos es que no son medicamentos no son medicamentos de prescripción por lo tanto los puede recomendar cualquier persona entonces yo aquí una gran ventaja que he visto a lo que es mi profesión es que yo aquí no tengo que hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento que sea correcto de tal manera que volviendo al punto de la fístula aquí habría que ver por qué se generó esa fístula una fístula para quienes no conocen lo que es esto es una comunicación es un conducto entre el intestino en este caso que me hablan de una fístula intestinal entre el intestino y alguna otra parte del cuerpo puede estar comunicado al exterior a través de la de la pared abdominal puede estar comunicado con un órgano interno en fin entonces las fístulas por ejemplo a veces sobre todo las intestinales pues para que se logre el cierre y esto lo veo yo mucho muy comúnmente en mi especialidad tenemos que dejar reposar el intestino y dejar reposar el intestino que quiere decir pues que no se coma de tal manera que a estas personas a veces tenemos que ponerles un alimento especial a través de una vena abajo de la clavícula que es una alimentación para enterar al total para por ahí estarle nutriendo estarle dando la alimentación que no esté comiendo por su boca para favorecer el cierre y la cicatrización de ese conducto de esa fístula podemos utilizar algunos medicamentos como es la sandostatina o el octreotido que también lo que hace es disminuir todas las secreciones intestinales favoreciendo el cierre y a veces inclusive llega a ser necesaria el tratamiento con cirugía lo que es una fistulectomía de tal manera que para dar el mejor consejo aquí a esta persona de Córdoba que nos hace amablemente la pregunta pues tendríamos que saber exactamente cuál es el problema en particular y por lo que ya hemos comentado en relación a los suplementos por supuesto que ninguno de los suplementos nos va a tener estas acciones que comentábamos que son necesarias para el cierre de una fístula bien muchas gracias últimas en el Alzheimer intervienen la adrenalina y la oxitocina pregunta Julieta Robledo el Alzheimer es un problema degenerativo en donde se van perdiendo las neuronas se van destruyendo las neuronas y es algo pues que todavía no se tiene una explicación por lo tanto al no saber qué es lo que lo causa pues difícilmente podemos tratarlo bien bueno después Miguel Ángel te va a hacer las preguntas por privado yo después Miguel te paso también el contacto de Jesús o lo buscas en mi face así le consultas directamente lo que estuviste viendo bueno con mucho gusto es verdad que los besos estimulan la adrenalina y liberan la endorfinas y la oxitocina por supuesto que sí claro que sí muchísimos besos entre todos sí 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 aquí lo estamos viendo ahorita en tu imagen exacto bueno Jesús así es un gran 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 abrazo desde Argentina creo que fuiste magistral excelente como siempre y más allá de lo que es tu experiencia de campo porque vos te dedicás a estudiar mucho más allá de lo que haces diariamente solo por por tu placer del estudio y por ayudarnos a nosotros así que agradecemos que siempre hay un un esfuerzo más en conseguir esa duda que tenemos y nunca de vos escuché un no no lo sé sino que si no lo sabes lo averiguás y por regla sabes muchísimo así que un gran placer un gran placer a la familia un gran placer a nuestra amada y benemérita doctora que debe estar ahí esperándote con la comida si es que ya no ya no cenaron te mandan un beso grande un abrazo Jesús Julieta Robledos gracias por todo y bueno nos estamos despidiendo como siempre bueno esto es un un programa que lo que busca es trabajar ayudándonos a entender el por qué elegimos este este camino que es el de compartir y ayudar a otros Jesús un abrazo muy muy grande igualmente Diego muchas gracias por la invitación un beso enorme a Valentino que pase unas vacaciones excelentes acá en México ahí te grito un beso desde el cuarto con la play bueno nos despedimos y corto ahora acá la grabación igualmente igualmente abrazo grande y nos despedimos con un tema que tiene que ver con lo que tenemos bajo nuestra piel y ya sabemos que existen todas estas estos químicos que hay que trabajar y aparte también existe algún amor dando vueltas por ahí muchas 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 que les puedo decir muchas felicidades pero bueno que tengan un muy lindo entre semana que lleguen al fin de semana de la mejor manera y los que se vayan de vacaciones bueno el viernes iniciarán sus vacaciones en Argentina de invierno a esquiar a no esquiar a la plaza donde sea pero bueno muchas muchas energías saben que los quiero mucho y gracias por estar siempre beso grande y nos estamos viendo i have got you under my skin i've got you deep in the heart so deep in my heart you're really a part of me i've got you under my skin i have tried so i have tried so y y i i i i i Gracias.